Dos de los pilotos que protagonizarán la parada en Tijuana del Adrenaline Tour de X-Pilots dieron una probadita de las proezas que llevarán a cabo la noche del sábado en el Estadio Caliente. A dos días de que se celebre en la Perrera Municipal una edición más del espectáculo que ofrece X-Pilots, Johan Nungaray y Jimmy Blaze realizaron una sesión de práctica pública en el desasuramiento del hipódromo de Agua Cali. Jimmy Blaze es oriundo de Alaska y es el único de los pilotos que realiza sus piruetas de freestyle en una moto de Niere. Antes de comenzar con su rutina de entrenamiento comentó que tiene varias sorpresas para el público de Tijuana y explicó que para poder hacer sus acrobacias necesita de rampas diferentes a los de los motociclistas. Blaze añadió que será el tercer año que esté con la gira de X-Pilots, pero el segundo como participante y es que anteriormente fungía como juez. Por su parte, el mexicano Johan Nungaray está en Tijuana por segunda ocasión consecutiva y expresó que está preparándose para realizar trucos que hagan levantarse de sus asientos a todos los aficionados. Bueno, pues ahorita estos días son para ajustar las motos, para medir distancias, para checar que las rampas estén funcionando bastante bien y en cuanto a lo que ustedes van a ver es un calentamiento, vamos a hacer un warm-up parte de trucos y algunas evoluciones de backflip para que se diviertan y que nos la pasemos muy bien. Cuando inició la práctica, se dio a conocer un poco de lo que un piloto debe de hacer cuando se encuentra en el aire y lo difícil que es desarrollar las piruetas y demás acrobacias. Como parte de los festejos previos a la velada del sábado, el viernes será una caravana con todos los participantes de la gira, la cual comenzará en el estacionamiento del hipódromo, dando vuelta en la glorieta frente al Centro Cultural Tijuana, hasta regresar al hipódromo.